Esta semana en Morelos Trabajando, el Centro Morelense de las Artes, la primera gran escuela de educación artística, con reconocimiento en sus estudios por la Secretaría de Educación, se ha convertido en semillero de grandes creadores que encuentran aquí el lugar idóneo para desarrollar talentos y capacidades. Una opción para jóvenes morelenses es lo que conoceremos a fondo en voz de Luis Labat Pericles, rector del SEMA en Morelos Trabajando, miércoles 21 horas, jueves 12 horas, viernes 10 horas. El canal de Morelos.